Cierre de gala del año 2022 por parte de la Liga Galega da moto de campo con una nueva edición de la resistencia de Reus, que ponía el broche de oro a la presente temporada. Una carrera que volvía a marcar récord de inscritos con casi 200, que se repartían en las categorías de 50, sub-16, sub-50, 70, 90, 105 y más de 110. A ellas se unían la familia y héroes. El Concello de Reus, patrocinadores y organizadores, lo daban todo un año más para que se pueda disfrutar del mejor enduro amateur del país. Todos los años siempre pegamos a Guindó Pastel, bueno, en la Liga, con la carrera de Reus, que bueno, no es puntuable, por eso mismo se anima a mucha gente a correr, porque se acoyen con otra forma, más con un tipo de amistades, bueno, correr con otro tipo de forma, con ese afán de ganar, que es lo que consiste también en la Liga, un poco de eso, de puntuar en carreira a carreira, y después a final del campeonato, pues eso, tomamos esto como un poco así más acarallado. Sin duda, la gran atracción de esta carrera y que causaba sensación igual que el año pasado, era la inclusión por fin de los riders más jóvenes, como antesala, de lo que la Liga ya tiene preparado para el año 2023. Nada menos que casi medio centenar repartidos en las categorías de 50 centímetros cúbicos y sub-16, que se daban cita en el municipio Coruñés para poner también su granito de arena en esta familia de pilotos amateur que tanta envidia levanta en el resto de España. Todos ellos llegaban con muchas ganas, aunque siendo conscientes, eso sí, de que la aventura no iba a ser nada fácil. Vengo a correr este año aquí a Roy, espero darlo todo también. ¿Muito tiempo ya encima de la moto? Desde los dos años. ¿Qué tal va esta Jusbarna que te asoci? Va ahí de lujo, no tuvo ningún fallo hasta que yo tuve que cambiar la bujía por lo uso, pero después nada más. Yo espero darlo todo para conseguir hacer bien esta carrera. Pues la anterior moto no paraba de fallar, no sea que tuvimos que cambiar de moto. Así quedaban los pilotos de las distintas categorías que año tras año nutren cada vez en más número las listas de inscritos. De esta forma tan espectacular se ponía el broche de oro a una temporada 2022 para recordar y enmarcar. Ahora la vista está puesta en todo lo que la Liga Galega da Moto de Campo tiene preparado para 2023. La palabra que define este 2022 es orgullosos. Orgullosos de que hace un año estábamos aquí con los niños, mañana haría justamente un año, hemos hecho 19 días, 19 jornadas de moto de campo y no podemos sentirnos más orgullosos. Agradecidos, agradecidos de toda la gente que nos ha apoyado, de cada uno de los participantes de todas las 19 actividades que hemos realizado. Agradecidos de todos los ayuntamientos por los que hemos pasado, que nos han colaborado en su medida. Agradecidos a la Administración, a la Diputación de Orense que nos está acogiendo muy bien en la provincia, a la Secretaría de Seraldo de Deporte. Bueno, al final llevamos 11 años con esta temporada y poco a poco los frutos se están notando. Bueno, el calendario no lo vamos a adelantar porque digamos que queremos dar la sorpresa en Navidades, en las fechas, para que la gente tenga un motivo más de ilusión. Pero sí vamos a adelantar que hemos llegado a un acuerdo con una marca importante como es Fox Europa y todos los participantes que entren en ese trofeo se les va a retribuir un dinerito para que les cueste menos la actividad. Creo que somos unos afortunados en tener una marca tan importante que nos coja en sus ideas tan buenas para el aficionado. Y nosotros en CDRAS estamos ansiosos porque la Liga Galega de la Moto de Campo estrene la nueva temporada. Será eso sí a finales de enero, pero sobre todo de lo que tenemos muchas ganas es de seguir contándoos todas las novedades y sorpresas que están por venir en el mundo de las dos ruedas.